y el sexo con amor es distinto al sexo sin amor en mi experiencia es muchísimo mejor y si este distinto si es otra cosa y creo que mucho mejor creo que se entran a conocer unas dimensiones y unos matices que no existen aunque puede ser técnicamente y físicamente bueno el sexo sin amor ahí hay otras dimensiones que se exploran con el sexo con amor y lo prefiero que te puedo decir yo no lo concibo sin amor no lo concibo hay muchas personas que tienen razones para no verdad y no se le yo no soy quien para juzgar a aquellas personas que deciden que quieren tener sexo sin amor pero yo lo voy a querer tener solamente con john y aquí hay mucho 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 amor y